Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail.com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Bien, ahora sí, entonces, vamos a meternos en esta preocupación que existe en inmediaciones de acceso a Manuel San Martín entre 146 y 150 Allí se ha formado desde hace ya algún tiempo una cava cuando fue la construcción de la Ruta Nacional 5 Pero bueno, un predio que está tratando de ser recondicionado y se está utilizando para la colocación de ramas y algunos otros desperdicios que lamentablemente también algunos vecinos con cierta desidia lo usan para tirar basura Esto ha generado la proliferación de algunos incendios con todo lo que ello trae consigo Anoche el tema fue planteado en el Consejo Deliberante Hoy estuvimos en el lugar, charlábamos precisamente con el autor de este pedido de informe, que es el concejal del MIG, José Sestari A quien ya escuchamos Sí, es así, mirá, acá estamos en acceso a Manuel San Martín Ex acceso sur, en la intercesión con calles de 150 y 146 Una vieja cava que se utilizó en su momento para utilizar este material para construir la ex ruta 5 Bueno, es un predio de aproximadamente 2 hectáreas y se desmontó y empezaron a generarse incendios muy fuertes desde fines de la semana pasada Acudieron los bomberos, voluntarios de Mercedes a tratar de apagar pero vemos que todavía siguen algunos focos ignios presentes en el mismo La semana pasada me llamaron vecinos del barrio Acudí para ver cuál era la problemática y bueno, estuvimos charlando viendo la gran cantidad de monóxido de carbono que llegaba hacia los vecinos Indudablemente esto ameritó que presente ayer un pedido de informe en el Honorable Consejo Deliberante que fue aprobado por unanimidad y se pregunta en principio ¿Quién es el propietario de este predio de casi 2 hectáreas? Si está autorizado a arrojar basura o residuo y de qué tipo Y en tercer término si estos focos ignios, estos incendios que se han generado han sido, según el peritaje de los bomberos voluntarios de Mercedes que manifestaron en un semanario, el semanario protagonista más precisamente manifiestan que no tienen la pala que tienen que excavar en lo profundo para poder combatir definitivamente este incendio Entonces, bueno, a pesar del esfuerzo y por supuesto agradecerle a los bomberos voluntarios de Mercedes que concurren a este tipo de eventos que lamentablemente suceden en nuestra ciudad no tienen los elementos necesarios para poder terminar con esto Así que el pedido fue aprobado esperemos también que el peritaje de los bomberos voluntarios demuestre de alguna manera si esto fue intencional o no porque la verdad que está en juego la calidad de vida de los vecinos de este lugar porque el monóxido de carbono que emanó esto durante tanto tiempo afectó la calidad de vida de todos los vecinos de aquí Este es el tema en cuestión Entonces, estamos tratando y vemos que se está movilizando también gente de FESA Civil Bueno, ojalá todas las herramientas que tiene el Ejecutivo puedan ponerse a disposición control urbano, todo para poder acabar con este problema que afecta a la calidad de vida de los vecinos del lugar A ver, usted me manifestaba antes que esto figura en nombre de Vialidad Nacional pero el trascendido es que sería ya lo habría adquirido en un particular Exactamente El catastro municipal figura en nombre de Vialidad Nacional Ahora vamos a seguir investigando O sea, uno es el pedido de informe que se le hizo al municipio al Departamento Ejecutivo que nos diga quién es el propietario de esto porque, digamos, tiene la responsabilidad de que se ha generado incendio dentro de su propia propiedad Así que esperemos que esto llegue a una pronta solución sobre todo, especialmente para la calidad de vida de los vecinos de este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!